¿Qué tal amigos? Vamos con el último bloque de signos, Sagitario Capricornio Jorge Cristo y vamos a barajar el tarot de Marsella. Vamos a ver qué pasa con los amigos de Sagitario, Elemento Fuego, regido por Saturno y sobre todo como que hoy día en Lima al menos está en una llovizna, ahorita está en una llovizna fastidiosa. No es los botones grandes, pero sí como que fastidia la llovizna. Entonces abrígate bien si eres alérgico, como yo, hay que cuidar mucho la garganta, la nariz y sobre todo hay que proteger a los niños, señores, niños, niños, niños. Lo único bueno, puro, sano que tienes son tus hijos. No me interesa si estás alumnado por alguien, estás en un triángulo amoroso. Lo único que no perdona a Dios es que seas mala madre o padre. Puedes de puerta para afuera irte con medio mundo, de puerta para adentro. No me tocas a los hijos para nada, solo para darle amor, sentimiento y protección. Correcto, ¿correcto? Aprendamos a ser buenos padres, pero de puerta para afuera lo que tú quieras. Espero que así sea. Vamos ahora sí con los amigos de Sagitario. Sagitario, en este momento, el elemento fuego está en un peligro. No sé si es un robo, un asalto, hoy día 9 de julio, o alguien quiere fregarte por algún medio, porque el 2 de bastos ya dice peligro. Un día peligroso para chiquito, mediano o grande, no importa la edad. Aquí, en una reunión, miren, aprendan a leer cartas. El 2 de bastos ya habla de un peligro. Acá, esto habla de reuniones, porque un montón de copas, amistades, gente que conoces, porque el peligro viene de alguien de este grupo. Entonces, es alguien que conoces y está resentido o resentida. Y cuando sale este 6 de bastos, su significado, uno de los significados del 6 de bastos indica ensañamiento. Entonces, yo no tengo que sacar más cartas, porque solamente las 3 me dicen, dile a los Sagitarianos, que hoy día es un día peligroso, del cielo está llorando, Cristo está triste, y sobre todo hay que protegerse. ¿Con qué? Con escapulario, rosarios y la oración. Puedes escudarte en una oración, sí. Puede venir la muerte y no verte, también. Pero tienes que tener la fe. ¿Dónde está tu carácter Sagitario? Cuando sale el 2 de bastos, habla también de algún tipo de negociaciones con gente que no son nada buenas, o herencias, o problemas de herencias, que por ahí quieren arrebatártela en otra forma. Vamos con los amigos de Capricornio. Capricornio, en este momento sale la Emperatriz, sale la Templanza. Miren cómo está Capricornio. Empresa, negocio, trabajo, alguna entrevista. Pero esto habla de un cargo importante o nueva empresa. Es una semana para muchos que empiezan en un nuevo trabajo y aquí con la Templanza, limpiando su imagen, limpiando todo alrededor. Dos arcanos mayores que habla de suerte en juegos de azar, así que cúmprate tu lotería. Y la última carta en cuestión de la salud o la economía, 6 de oro, bolsillo, buena jugada. Cuando uno está bien económicamente es como que hasta la salud se te mejora porque ya no tienes esa presión de pagos. Así que tienes un día para los comerciantes, el 6 de oro indica bolsillo lleno. Vamos con Acuario. Acuario, 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 Acuario. Veamos Acuario. La Sota de Espadas. Este es Nore de Julio. ¿Quién es? Dice, cuídate, escucha bien Acuario, cuídate de una mujer joven, puede ser de base 30 o máximo 40, pero sale el 7 de oros. De una persona que está sucumbida en lo brujo, en la brujería o le gusta estar metida en eso, pero se te quiere acercar. ¿Para qué? Dice que acá hay un tema legal con esa persona, divorcio, problemas legales, alguna situación de alguna demanda o es alguien solamente que te tiene bronca y punto. Entonces, mucho cuidado que la conoces, sí. Acá sale que la conoces. Esto indica que sí conoces, pero tienes que tener cuidado porque mira tu salud. Está decayendo. Tu buena estrella está ahí, pero miren la cara de los nativos de Acuario. Entonces, está golpeando a tu salud alerta. Y por último nos vamos con Pisces. Damos Pisces. ¿Qué sale para ti? Las copas. Más copas. Vamos a ver. Y aquí el caballo de copas. El caballo de espadas. Las copas indican un día común y corriente, sin pena ni gloria, nuevas amistades o gente que te va a llamar, gente que se quiere comunicar contigo, gente que de alguna forma se quiere acercar a ti con cariño y afecto. El caballito de espadas puede ser tus hijos o alguien que pueda estar trayendo a mis gatos cuando empiezan a sacarse el filo de las uñas, comienzan así. Pero todo ruido que quede dentro de Pisces también me fastidia porque indicaría que alguien está de alguna forma rebuscando, rascando o enterrando algo para fregarte. Cuando rascan, suena la puerta, pasa una mosca o lo que sea, es para el nativo de Pisces. Y aquí es como que algo estuvieran rascando para poder fregarte. Cuidado, Pisces, sobre todo si tienes un hijo joven porque pareciera que algo lo quieren jalar con malas artes a un camino muy tortuoso. Ahora sí los dejo. Cuídense mucho. Citas privadas con Amatista al 996288415. 996288415.